El servicio online de pago de Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa, costará entre 16,5€ y 25€, según reveló el presidente de la empresa Tatsumi Kimishima en declaraciones al periódico Nikkei. Por su parte, el director adjunto del área de desarrollo de Nintendo, Yoshiki Koizumi, afirmó el pasado mes que la compañía busca ofrecer otra dimensión en las prestaciones en red y que para ello necesitan servidores de una calidad realmente alta. Las prestaciones de red de la compañía con sede en Kioto, que hasta ahora habían sido gratuitas, pasarán a ser de pago a partir de otoño. Una revelación hecha por el propio presidente durante la presentación en Tokio de la consola Switch el pasado 13 de enero. Durante la presentación también reveló que Nintendo está estudiando añadir funciones de realidad virtual a su nueva consola, que debutará en el mercado el próximo 3 de marzo. Asimismo, Kimishima indicó a Nikkei que plantea sacar dos o tres juegos para teléfonos inteligentes de aquí a principios de 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!